Yo escuché esta melodía en tiempo de mi niñez Hoy la flor de Chacarera, del derecho y del revés No tenía ritmo fijo, era arisca por demás Orejana de apellido, cualquier nombre de señal En guitarra punteadita, con moreno la entonó Y el bostejo de acordeón, muro Ernesto lo siguió No se apure en guitarra, que ni fue de desinflado Que de tantas cosas lindas casi termina a volcar Que se prepare esa criollada pa' bailar la segundita Que no quede mocheadita, dijo un mozo al zapatear Que las vueltas de abislazo, que la apriete sin ahorcar Los criollos de esos tiempos, todos la querían bailar Mas se habían lindos votos, que pensaban bailar Eran fiestas las de antes, me decía mi yo sol Y aquí está la mocha rojada, pa' seguir la tradición No se apuren guitarreros, que ni fue de desinflado Que de tantas cosas lindas casi termina a volcar Y aquí está la mocha roja